Se presentan cese de actividades en los juzgados de Barranco Germenaje y el país, donde los funcionarios afiliados a la zona judicial adelantan una protesta por los incumplimientos a la convención laboral por parte del gobierno nacional y el sobrecargo de trabajo a los que son sometidos. Esto es de acuerdo a los incumplimientos del Consejo Superior de la Jecatura y la Dirección Ejecutiva a los acuerdos del 2016, 2017 y 2018, una negociación que habla sobre manejo de funciones, cargas de los compañeros y también sobre la parte de infraestructura y la parte de nombramiento de más personal. Por otra parte, una usuaria del sistema judicial, Ofelia Londoño Hoyos, nos deja ver su inconformismo al llegar a una audiencia en el Palacio de Justicia y no poder ingresar. Eso es falta de respeto porque cuando hay audiencia tienen que hacerla y no aplazarla, pero bueno, tocaría uno esperar y tener paciencia por falta de la, según dicen, que por falta de la juez, no tanto por el abogado sino por el juez, pero entonces tocaría aquí, como dice el dicho, mandar muchos jueces, no una sola, deben de tener varias jueces, no una sola juez, sino varias, para poder que no aplacen las audiencias de las personas que están de acuerdo, que van a venir a audiencia y después dicen que no, que la aplazan por falta de juez. El cese de actividades será hoy a nivel nacional, dijo Javier Flero Báez, presidente de Azonal Judicial en Barranca Bermeja.